Buenos días, Mónica García pedía ayer la dimisión de Enrique Osorio por percibir el bono social térmico. A los minutos se conocía que ella misma también había cobrado esa ayuda. Todavía no ha dejado el cargo y se nega a demitir una cuestión que para ella es de dimisión. La hipocresía de la izquierda, la líder de Más Madrid, lo ha limitado a un error y ha asegurado que va a estudiar cómo devolver el dinero que recibió su marido de ese bono porque dice que no lo necesita y que no tenía ni idea de lo que había cobrado. Si uno no sabe gestionar su propia casa, imagínense la Comunidad de Madrid. No hablamos de ninguna ilegalidad porque tanto García como Osorio cumplen el requisito de ser familia numerosa. El problema está cuando una de las partes, la de Más Madrid en este caso, eleva el listón ético para los demás sin asumirlo para sí mismo y pide la dimisión del otro por cobrar una subvención y tener, dicen, una actitud poco ejemplar. La formación regional intentaba vender ahora el mensaje de que no son lo mismo y que Osorio tiene un patrimonio de un millón de euros. Mónica García tiene un aticazo de lujo en pleno retiro valorado en un millón y medio. Además, su marido, el de Mónica García, es un alto ejecutivo de una gran multinacional con unos ingresos estimados de 200.000 euros anuales. La misma política que ya tuvo que devolver 13.000 euros que había cobrado indebidamente como parlamentaria mientras estaba de baja laboral. Mónica García es la misma también que califica el 11M como un accidente que ha estado a diario cargando contra Isabel Díaz Ayuso por la causa del contrato de las mascarillas de su hermano y que ahora se ha archivado o que usa a los sanitarios en su propio beneficio. Hoy dejan la huelga, por cierto. Es el mejor ejemplo del victimismo sobreactuado, del oportunismo político y del ridículo en exceso. Mónica García